Hola amigos de Sounds of the World, mi nombre es Luis Puente, soy bajista, músico, residente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Empecé con la música, primeramente fue escuchándola, en mi casa siempre hubo, con mi familia siempre hubo música de todo tipo. Me entró el interés de querer conocer la música un poquito más a fondo, experimentarla, realmente trabajarla, entenderla de alguna otra forma. A partir de los 12 años empecé a conocerla muy a fondo, por medio del piano, por medio del canto. Más adelante tuve la oportunidad de interpretar covers de Chavo, estamos hablando de mis 15, 17. La experiencia con la música fue muy personal, muy particular, la entendí de una manera muy particular. Me ha brindado la oportunidad de conocer a mucha gente, de conocer diversos tipos de música, géneros, y básicamente esa es la experiencia que tengo yo con la música. Mi experiencia musical, con respecto a mi instrumento que es el bajo, empezó ya un poquito crecido. Primeramente quería tocar la batería, pero en la banda que me estaban adicionando ya tenía baterista, así que el único puesto disponible era el de bajista. Y realmente fue la mejor, dicen que he podido haber tomado, porque me dio la oportunidad de ver la música desde un punto de vista tanto rítmico como armónico y melódico. Un poco más integrar la música, entenderla, un poquito más interpretarla. Y a partir de ahí, pues empecé a tocar con diversas bandas, una de las cuales fue Monomática. Con esa banda estuve promocionando y grabando material original. Tuve la oportunidad de acompañar a diversos artistas, tanto nacionales como internacionales, todo tipo de presentaciones. Y ahí es donde me di cuenta que realmente el crecimiento musical va muy de la mano con el crecimiento personal. Cada quien tiene una manera muy particular de experimentar la música. La cuestión aquí es tratar de aprovecharla al máximo. Si eres músico, entiéndela. Si eres una persona que le gusta escuchar música, ok, vívela. Vívela, experimentala a tu manera, transmítela a tu manera. A la fecha, hoy en día, me encuentro colaborando en la zona de Chapultepec. Una zona muy concurrida por todo tipo de artistas aquí en Guadalajara. Es un crecimiento muy particular, sobre todo en el lado personal. Conoces diversas corrientes, diversos tipos de personas, diversos tipos de arte. Si gustas conocer un poco de mi trabajo, puedes encontrarlo por medio de SoundCloud, por medio de Facebook. Por abajo deben aparecer los enlaces. Te invito a que lo entres, conozcas. Y si tienes el tiempo y las ganas, por favor también coméntalo. Mi nombre es Luis Puente. Soy músico, bajista de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estás en Sounds of the World.